La Pascualita Chonita, o mejor conocido como La Pascualita, es un maniquí que se encuentra en una tienda de vestidos llamada La Popular, ubicada en Chihuahua, Chihuahua. Existen varias versiones sobre este caso, pero el día de hoy les traeré solo algunas. La más creíble y acertada por los aldedaños, cuentan que la hija de Pascuala, quien era propietaria de la tienda, falleció en el altar al momento de su boda por una picadura de animal, así que su madre, debido al dolor de la embargada, decide embalsamar y recubrir el cuerpo de su hija para que ésta siempre estuviera acompañándola. Otra leyenda es que Pascuala le tenía un invenso amor al maniquí y al momento de fallecer, su espíritu quedó en el cuerpo del maniquí. Cualquiera de las tantas versiones son asombrosas, pero realmente lo más sorprendente aquí son los peculiares rasgos que hacen creer que en verdad pudiera ser un cuerpo humano. Sus manos, sus uñas, la enigmática mirada que tiene sus ojos y muchas cosas más. Los actores, propietarios y trabajadores del lugar explican que han vivido momentos extraños, maldazos en su pan de cada día. Un dato curioso es que los propietarios siguen cumpliendo algo establecido por alguna persona, que es cuando se cambia el vestido de Pascualita. Solo algunas personas pueden hacer esta tarea y, otra, es que jamás se debe de quitar el maniquí del aparador. Pero dime tú, ¿qué opinas de Pascualita? ¿En verdad podría ser un cuerpo humano o simplemente una leyenda más? Recuerda que cuando los ríos suenan es porque aguantan de llevar. Esto ha sido el caos profundo. Y dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en otra leyenda más. Chao, chao. Chao, chao.